de la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les saludamos y les damos la bienvenida. Vamos a iniciar este mes con una serie de temas interesantísimos, pero el día de hoy les voy a presentar a la doctora May Limpiroga, objea de nuestro instituto. Ella va a dar inicio a los temas de este mes con un tema de interés general, mitos y verdades en el uso de dispositivos móviles. Con ustedes, la doctora Limpiroga. Escuchamos, doctora, puede empezar. Gracias por la invitación. El día de hoy, como se mencionó, vamos a hablar de un tema controversial, pero a la vez preocupante también por parte de los padres, y es con respecto al uso de dispositivos electrónicos. Esta imagen, de por sí, antes de la pandemia era común. Actualmente en épocas de COVID, pues no es nada raro ver a los niños pasar prácticamente varias horas al día frente a las pantallas de los distintos dispositivos electrónicos, ya sea celular, tablet o computadora. Entonces, empezamos con la pregunta. ¿Puede dañar la vista de nuestros hijos la exposición a pantallas? Para responder esta pregunta, voy a empezar hablando sobre algunos conceptos básicos para poder entenderla. Y el primer concepto básico es hablar sobre el espectro de luz visible. Nuestros ojos, a diferencia de animales nocturnos, están o han sido creados para vivir en un mundo de luz. La luz en sí produce el desarrollo visual y otros procesos fisiológicos normales, como es el ciclo sueño-vigilia. De todo el espectro luminoso, que va aproximadamente a los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros, hay una parte de la luz visible denominada luz visible de alta energía, la cual va de los 380 hasta los 500 nanómetros. Cuanto menor sea la longitud de onda, se acerca a la radiación ultravioleta, y cuanto mayor sea la longitud de onda, pues al espectro de luz visible. A su vez, esta luz visible de alta energía se subdivide en dos. La luz azul morada o violeta, cercana a la radiación ultravioleta, y la luz azul turquesa o verde, cercana al espectro de luz visible. De todo de la luz que llega a nuestros ojos, el 25% es luz azul. La luz azul morada o violeta tiene una longitud de onda más corta. Cuanto más pequeña sea la longitud de onda, es más potente. Mientras que la luz azul turquesa o verde tiene una longitud de onda más larga. Por lo tanto, es menos potente. Y esta luz azul turquesa o verde es la luz azul beneficiosa para la salud. Entonces, primer mito, de sistematizar a la luz azul como negativa, como mala, como dañina. ¿Por qué? Porque hay una parte de la luz azul denominada luz azul turquesa o verde, que sí es beneficiosa para la salud. Es la que se encarga de estimular el desarrollo visual. Acuérdense que el principal estímulo para el desarrollo de la visión en un niño es la luz. También se encarga de regular el ciclo sueño-vigilia, la regulación temporal, perdón, de la regular la temperatura corporal y entre otros factores. Entonces, necesitamos protegernos contra esta luz azul dañina, que es la luz azul morada o violeta. Para entender esto, debemos conocer de que nuestros ojos ya nacen con filtros o con protectores oculares. Y estos filtros básicamente son dos, la córnea y el cristalino. Además de la córnea y el cristalino, el humor acuoso y el vítreo también filtra la luz azul. Pero la córnea cristalina son los dos mecanismos protectores, son nuestros dos filtros oculares principales. La córnea, que es la parte transparente anterior del ojo, no deja pasar longitudes de onda menores a 290 nanómetros y absorbe longitudes de onda menores a 315. Recuerden lo que les dije, cuanto menor sea la longitud de onda, es más dañina y más potente. Y miren, la córnea, que es nuestro, con la cual ya nacemos y poseemos todos, protege longitudes de onda cortas. Y el cristalino contiene unos pigmentos denominados cromóforos, que también absorben longitudes de onda menor a 400 nanómetros y es nuestro principal filtro de protección de la luz azul que posee la retina. Finalmente, el resultado va a ser que la luz filtrada por los medios oculares, tanto córnea, humor acuoso, cristalina y vítreo, va a ser que nuestra retina, que es puesta casi exclusivamente al espectro solar visible. Y acá vemos un esquema en la cual vemos la radiación ultravioleta, los rayos UVC no atraviesan la capa de ozono, los rayos UVB los atraviesan en forma parcial y es bloqueada por la córnea y el cristalino, no llegan a la retina. Y los rayos UVA, al atravesar la capa de ozono, traspasan parcialmente córnea cristalina y llegan en muy poca cantidad hacia la retina. Lo que sí pasa es, miren el color, la luz azul, turqueso, verde, que es parte de la luz visible normal, fisiológica, que finalmente va a hacer llegar a la mácula y estimular el desarrollo visual. Ahora, estos mecanismos protectores, ¿es igual en un niño que un adulto a lo largo de la vida? La respuesta es no. Estos mecanismos protectores son inversamente proporcional a la edad. Es decir, cuanto más joven sea el paciente, miren acá los rangos de edad, el amarillo, el rojo, el verde, son rangos de edades, pues el amarillo es más joven, 40, 49 años. Nuestra protección o también el nominal transmisión espectral es mayor con respecto a edades pues mayores. Por ejemplo, el rango de edad de 70, 79 años, que es el azul, va disminuyendo con el tiempo, es decir, con la edad, nuestra correa, nuestro cristalino filtra menos luz azul que en personas más jóvenes. ¿Cuáles son las fuentes de luz azul a las cuales estamos expuestos? Son básicamente dos, una natural y otra artificial. La luz azul natural proveniente del sol y la luz artificial proveniente de diversas pantallas, de diversas tecnologías, las pantallas LCD, pantallas LED, AMOLED y las distintas tecnologías que van saliendo cada año. Entonces, este es el espectro luminoso de la radiación ultravioleta del sol. De toda la luz que el sol nos transmite, 25 a 30 por ciento es luz azul. Y en cuanto a las pantallas modernas que actualmente nuestros celulares, computadoras tienen, son pantallas LED, que son pantallas que ahorran energía, son menos, producen menos incandescencia y este, también producen menos brillo. Estas luz LED transmiten, o de todo su espectro, el 35 por ciento es luz azul. Entonces, teniendo estos conceptos, vamos a responder la pregunta que se planteó inicialmente. ¿Puede dañar la vista de nuestros hijos la exposición a pantallas? Actualmente la Academia Americana Ophthalmología concluye que no hay evidencia científica de que la luz azul de los dispositivos digitales puede causar daño a los ojos. ¿Por qué? Porque la luz azul es, nuestra principal fuente de luz azul es la del sol. Y la luz azul que irradian los distintos dispositivos electrónicos es menor que la cantidad de luz azul proveniente del sol a la que estamos expuestos. Entonces, ustedes se estarán preguntando, la gran pregunta que hacen también los padres en la consulta externa, ¿Por qué mi hijo presentó ojo seco? ¿Por qué se cansa? ¿Por qué le duelen los ojos? ¿Por qué siente que le deslumbra cuando está en el televisor, en el celular? Esto no se debe tanto a que esté expuesto a la luz azul, sino al tiempo. El tiempo, el mal uso y el abuso de los dispositivos electrónicos producen un síndrome denominado síndrome del ordenador o también denominado cansancio ocular digital. ¿No? Y esto se debe a, se debe o es consecuencia de estar mirando por demasiado tiempo las pantallas electrónicas. ¿Qué es lo que aconseja la Academia Americana de Ophthalmología? Parpadear. Normalmente uno inconscientemente parpadea de 12 a 15 veces por minuto. Sin embargo, cuando está muy atento, estamos estudiando, viendo una película o los niños están jugando en su PlayStation, no parpadean las 12 a 15. a 15 veces por minuto. Por lo tanto, se le secan los ojos, le arde, se pone rojo. Otra recomendación es utilizar lubricantes, seguir la regla 20-20-20, es decir, cada 20 minutos de trabajo, mirar un objeto que se encuentre a 20 pies, lo que equivale a 6 metros, durante unos 20 segundos. También podemos ajustar el brillo y el contraste de la computadora y graduar nuestra posición con respecto al ordenador. Se recomienda que sea una distancia más o menos del largo de nuestro brazo y que los ojos estén ligeramente mirando hacia abajo. Y la otra gran pregunta también que nos hacen en consulta. Doctora, le ponemos el filtro azul. ¿Qué es lo que dice la academia americana? ¿Vale la pena utilizar lentes con filtro azul? La respuesta es no, que todavía no se ha demostrado que la cantidad de radiación que sale a una computadora puede producir alguna enfermedad ocular. Este artículo que se muestra en pantalla, menciona que no hay, no se ha demostrado, por lo menos no hay una cantidad mesurable de radiación ultravioleta proveniente de los monitores de la computadora y la luz azul que irradia en la computadora es menor a la luz azul proveniente del sol. ¿Qué es lo que sí se ha demostrado? Que el abuso de las computadoras y el largo tiempo de la exposición azul altera nuestro reloj biológico ritmo circadiano. En la retina tenemos tres tipos de células fotosensibles, los conos, los bastones y las células ganglionares fotosensibles. Estas células ganglionares fotosensibles contienen una opcina denominada melanopsina, la cual se excita o se estimula a una longitud de onda de 480 nanómetros. Estos 480 nanómetros es la longitud de onda de la luz azul y al estar expuesto el niño a tanta, a la luz azul, pues se activa esta melanopsina en las células ganglionares, las cuales viajan por el nervio óptico, llegan al hipotálamo, específicamente en el núcleo subquiasmático y pues activa el ritmo circadiano. Otra verdad, o por lo menos parcial, que se ha visto en ojos de ratones en vivo, es la fototexicidad que podría producir en la retina externa y pues producir o aumentar la prevalencia o el porcentaje de generación macular relacionada a la edad. ¿Qué haría la luz azul que va a un rango de 400 a 450, 480? Sería estimular a all transretinal. Al estimularlo, al excitarlo, produce radicales libres y estos radicales libres pues producen un estrés oxidativo en el segmento externo del fotorreceptor, alterando así el metabolismo que tiene junto con las células del EPR. Al alterar el metabolismo, se acumularía lipofucine y pues esta lipofucine sería también pues tóxica para la célula, ¿no? Prodisponiéndola a esta patología de generación macular relacionada a la edad. Eso sería todo. Doctora, muy interesante el tema. La verdad se le agradece mucho porque usted no es la primera vez que participa, siempre está dispuesta a colaborar y no sólo usted sino todo el personal profesional de servicio de oftalmología siempre están aportando temas de interés que a la larga van a redundar en el bien de nuestros niños del Perú porque esta invitación es para todo el que desee conectarse. Gracias doctora, agradecer y nos haga llegar sus últimas recomendaciones finales, sus conclusiones, por favor. Claro, como mencioné entonces desestigmatizar lo que es la luz azul, recuerden de que hay como, a ver, voy a mostrar nuevamente. Hay una luz azul buena y mala. La buena es la que es este, la que produce los, el ritmo circadiano, la que estimula la visión en los niños y la mala, digamos, solamente sería mala en sus términos completos si es que está el pequeño mucho tiempo expuesto a la computadora y no solamente es, o sea, no sólo es estar expuesto, sino es el tiempo como ya lo he mencionado, ¿no? El síndrome del ordenador o cansancio ocular digital. Bien, doctora, aquí nos ha llegado una pregunta. ¿Por qué han aumentado los niños menores de 12 años con el uso de lentes o anteojos en todos los colegios? Cosa que antes no se veía. Ah, ya, es por el tema de la pandemia. Las clases virtuales son de 8 a 3 de la tarde. Todos los pequeños, incluso, he tenido pacientes que antes de la pandemia no tenían medida o tenían una medida muy baja y después de la pandemia, a los 3, 6 meses ya venían con miopía. Entonces, como les dije, no es solamente estar en la computadora, sino es el tiempo en el que está la computadora. Por eso es que siempre se recomienda esta regla 20-20. Cada 20 minutos de estar expuesto a la computadora, mirar siempre un objeto a larga distancia, porque no es la luz azul en sí, sino es utilizar en forma excesiva nuestra visión de cerca, lo cual produce miopización y cansancio ocular. Bien, doctora. Una última pregunta. ¿El estar pendiente de un dispositivo móvil de cualquier tipo, altas horas de la noche, predispone al insomnio? Sí, altera el ritmo circadiano. Mucha luz azul estaría activando constantemente a la melanocina y la melanocina estaría activando nuestro reloj biológico, el despertar. Por eso es que hay artículos en donde ya se ha comprobado que hay insomnio en los pacientes o mayor dificultad en conciliar el sueño. Cuando estamos, por ejemplo, la clásica, antes de dormir, vemos una película en Netflix, o los niños se van a dormir y se van a dormir con el celular o mirando un video. Altera su sueño. Bien, doctora. Muchas gracias. Recomendaciones ahora que ya se está iniciando las labores escolares vía remota. ¿Cuántas horas se recomienda por día el uso del monitor PC? Más, va a depender de la edad. Niños menores de seis meses no se recomienda que esté frente a una computadora, frente a un celular, frente a una tabla. Ya niños no grandecitos, máximo es una hora. Ahorita que estamos en pandemia, es muy difícil seguir, la verdad, es muy, muy difícil. Ni con mis sobrinos lo sigo, porque los pequeños no pueden salir por el riesgo de exposición. Entonces, máximo una hora o dos. Es lo que recomienda la academia de pediatría. Bien, doctora. Aquí otra. Por favor, doctora, ¿puede definirlo del tiempo prolongado? ¿Cómo tiempo prolongado? Es la pregunta que me... Por favor, ¿puede definirlo del tiempo prolongado? Nada más, es una pregunta así. Podría replantear su pregunta, tiempo prolongado, ¿a qué exposición de computadoras? Ya. Vamos a pedirle al participante que por favor amplíe su pregunta para poder ser resuelto, resuelta. Otra. ¿Cuál es el daño de ver la TV o celulares? Se queda popular, ojo rojo. Ya. Aclasando la pregunta anterior, que dice, por favor, puede definirlo del tiempo prolongado, dice, ¿se refiere a qué tiempo de exposición para producir daño? No se ha determinado un tiempo exacto. Acuérdense que los... Nadie en su sano juicio prestaría sus ojos para ver qué daño se va a realizar. Siempre son hechos en ratones. Entonces, para extrapolarlo a la vida humana, no está, digamos, un artículo publicado. Lo que sí recomiendan es la hora que, digamos, que sanamente o juiciosamente debería estar expuesto un niño. Menor a seis meses, nada. De un año en adelante, máximo una hora. Bien, doctora. La misma teoría de la luz azul, ¿es aplicable para los televisores? Sí. Sí. La luz azul que está, digamos, proveniente de la fuente artificial, son las pantallas LED o LCD o AMOLED, que son distintas tecnologías que utilizan los dispositivos electrónicos. La diferencia de cada uno es, digamos, que la cantidad que ahorra la energía, la cantidad de pixeles para que las imágenes se vean más nítidas. Entonces, sí, aplica para todo dispositivo electrónico. Bien, doctora. Pasamos a otra pregunta. Los TV LED 4K, ¿a qué distancia deben verse? ¿Los qué? ¿4K? Televisores LED 4K, ¿a qué distancia deben verse? Tres metros, más o menos. Es una distancia en la cual no haya este, el uso de la visión cercana. La visión cercana es nuestra longitud, digamos, este, nuestro brazo aproximadamente, ¿no? La distancia de lectura, veinte, cuarenta centímetros. Pero para el televisor será, pues, unos tres metros. No, tampoco tan cerca. Bien, doctora. ¿La hemorragia ocular se debe al uso excesivo de la laptop? No, no se debe. La hemorragia subconjuntival no tiene nada que ver, al menos que el niño se haya frotado tanto porque tanto le pica el ojo, pero el estar expuesto a la computadora, digamos, estoy viendo una película en Netflix, o el niño está mirando en Netflix y le sangre el ojo. No, no tiene nada que ver. Ya. Otra pregunta. En cuanto televisores, si ajustamos la luz del televisor con mucho brillo, ¿se puede ver en un cuarto oscuro? No, vuelvo a repetir, no. Eso es muy malo para la salud ocular. No solamente lo que están, lo que estamos viendo en las diapositivas, que es el cansancio ocular digital, sino la miopización. Bien, doctora. Otra pregunta. ¿Hay alguna relación para ver los TV, televisores, porque cada vez son más grandes? ¿Cuál causa más alteración visual? Se supone el más grande o el más no tiene nada que ver el tamaño del televisor. Ya. Bien, doctora. Sí. Ya. Gracias. Acá, multipliquen por ocho el número de pulgadas, diez en la distancia adecuada. Es una expresión de, de un doctor. Multipliquen por ocho el número de pulgadas, diez en la distancia adecuada. Bien. También hay muchas felicitaciones, dice, felicitaciones por su excelente exposición. Gracias, doctora. Por el momento. Han sido todas nuestras preguntas y expresiones emitidas por el chat. Listo, gracias. Gracias a usted, doctora. También agradecemos a los participantes, los invitamos a seguir conectándose. Que todos los lunes y miércoles a la una estamos con temas de interés general. Y también los invitamos, los que no pueden conectarse o quieren volver a ver el tema, visualizarnos a través de nuestra página web, YouTube, de Telesalud, del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos los participantes.